Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al siguiente episodio de la serie de The Forest Estamos aquí con Braster, así que, segundo episodio, ¿eh? Chaval Vamos a ver si no morimos en este, tú No, hombre, llevamos ya dos días, ¿eh? Vale, os voy a enseñar un poquito lo que hemos hecho fuera de cámara Es que hemos recolectado unos cuantos árboles Y hemos hecho esto Hemos leído comentarios y demás y lo que vamos a hacer es Hacer un murete ¿No? Para que no nos vengan los enemigos en este episodio Exactamente, un muro con trampas Por cierto, no quedan más huecos, ¿no? ¿Huecos de qué? Palos Me parece que no Déjales ahí en el suelo Ah, mira, aquí queda uno Vale, pues... A ver, hay que hacer... Hay que hacer el murete ¿Cómo lo hacemos? Yo he pensado hacer aquí unas escaleras Por si tenemos que bajar En plan a bañarnos alguna mierda de estas cuando tengamos sangre Tío, me muero de hambre, tú Tú, pues... Come Aquí he dejado yo comida antes A ver Pero ya no está No tengo nada, tú Me voy a morir, ¿eh? Espérate, ¿qué dices que te vas a morir, loco? Espérate, espérate Vamos a atrapar unos pajarillos, tío Cómprate... O sea, cómprate esto Vamos a matar a un... A un conejo o algo, tú Ah, mira, mira No, no, no Espérate Tengo carne encima Tengo carne encima Te la hago ¿Tienes carne? Vale, vale Házmela porque estoy... Bueno, como un diente, tú Vale, pues de mientras Ahora, ¿cómo? Aquí En esta hoguera tienes Estás pendiente que la carne muy cocinada no te da una mierda de vida Pero estos tres trocitos sí te van a dar bastante vida si te los comes todo seguido, ¿eh? Vale Está listada, que si no la quemas, loco Vale, tenemos que mirar cómo hacemos el murete, ¿eh? Sí Yo diría, de hacer el murete Y luego ya empezar a meter trampas y historias Mira, le doy a comer Mira, el muro... El muro podemos empezar a hacerlo aquí, directamente A ver, voy... Voy a abrir esto del... Ahí va Vale, perfecto Voy a beber agua y ya estaría Vale, ¿cómo quieres hacer el muro? Lo hacemos pasando por aquí En plan, desde aquí, por ejemplo Pared... Espera, que estoy intentando ver dónde está el muro Aquí Paredes personalizadas o muro de pinchos No, no, muro, muro diría yo Pero, claro, hay que hacer primero la puerta Que si no luego se nos olvida, tú O sea, este, ¿no? A ver... Este de aquí ¿Lo ves? No, no lo veo ¿Cómo que no? Mira, son estos Estos sí los ves, ¿no? Mírame a mí Estos, tú Estos son Sí, sí, esos, esos, esos Vale Pues empezamos desde aquí Voy a hacer yo una puerta Yo la estoy poniendo ya, eh, Braster Cuidado Sí, sí, tú dudaré La puerta la podemos hacer luego, eh Pero también te digo que no construyas en... El acantilado O sea, que no merece la pena ¿Tú crees que no merece la pena? Esto es mío, ¿no? ¿Lo estás poniendo? Sí, ya lo he puesto ¿Cómo que sí? ¿Dónde lo has puesto? Aquí, mira ¡Madre de Dios! Perfecto, ¿no? Más o menos así Buah, pero ¿cuántos troncos son estos? No sé ¡256 troncos! Vale, pues hay que empezar a construir, tú, Majo Claro, fumado Pero ¿para qué vas a hacer aquí en el acantilado Si por el acantilado no te puede venir nadie? ¿Tú crees que...? Yo creo que sí que te puede, eh Yo creo que no ¿Por aquí por el acantilado? ¿Cómo van a venir? Bueno, si no lo dejamos sin poner, ¿sabes? Pero... O luego lo quitamos No sé Escucha, que nos diga la gente Vale De momento vamos haciendo la otra parte La que ha liado aquí El personaje Vale, vamos a hacer por las zonas que se puede venir la gente, ¿vale? Yo voy construyendo por aquí, tú ¡Madre de Dios! Me has dicho Construye Digo, pues toma A ver, ¿dónde están los troncos que he tirado yo antes? Les he cogido yo ¿Ah, todos? Eh, sí, estoy cogiendo Voy para allá Vete dándole Y vamos construyendo Pues nada De leñadores, tú La cosa va a ser... Claro, nos tenéis que decir Hemos leído los comentarios Y nos habéis dado bastantes consejos Tema lo de ir a lavarse al agua Tal Que nos habéis dicho que hagamos la casa al lado de un lago No sé qué Pero bueno Yo creo que aquí abajo Lo podemos hacer bien Porque tenemos el mar, tío Claro Hacemos el mar, ¿hacemos unas escaleras? Para lavarnos en el mar es suficiente Sí Creo yo, vamos Las plantitas estas las voy a quitar Esto es una mierda Sí, sí Tienes que echar sal por aquí, ¿eh? Para que no crezcan las malas hierbas Sí, sí Te voy a echar sal a ti en los huevos Vale, voy a... Voy a... La madre de Jesucristo, loco Vale Habría que hacer una puerta, ¿no? Porque si no, no podemos salir Esto es importante Estoy sin estamina Dame un segundo Y yo también Tío, molaría que construyendo aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienen! 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 ¡Joder, la grandísima! ¿Qué hace? Son dos, ¿eh? Son dos Buah, buah, buah Ni los he escuchado, ¿eh? ¿Les estás pegando? No Van hacia ti ¡Hola, hola, hola! Está aquí la loca, ¿eh? Y viene con un palo Voy Toma ¿Por qué viene sola por mí? ¡Hola! ¡Qué galleta me han dado! Tú, tú, que se nos lía No tenemos que dejar que se vayan, ¿eh? Porque si no, llaman a sus amigos, tú Vale, hay que encender una hoguera y quemarles, tío Si no, vienen más y se nos lía Sí Vale, les tiro aquí, tú Tiro aquí unas hojas para que se queme Donde la comida, ¿eh? Somos la hostia Donde comemos, metemos a un caníbal Bueno Es lo que hay, tú Espérate, espérate No, no No cojan más palos ¿Por? No cojan más palos Que voy a hacer una cosa A ver si A ver si No Esto No sé qué acabo de hacer, Braster A ver ¿Cómo que no sé qué acabas de hacer? Me cago en todo Bueno, este murete ya está listo, por lo menos Suelo, escalera, no Es que en verdad es una plataforma No cojo más palos, dices ¿Eso qué es, tú? Hola Claro, claro ¿Qué quieres hacer? Una plataforma Tenemos que hacer también una trampa, ¿eh? O algo de eso Claro La trampa feliz cumpleaños habría que hacerla, ¿eh? La trampa feliz cumpleaños Pero esa Esa ¿La tienes ya ahí, o qué? Yo la veo casi obligatoria La feliz cumpleaños, ¿eh? La hago aquí Lel ¿Qué te parece esto? ¿Eso qué es? Guau Fatal hecha, ¿eh? Está horrible ¿Qué es esto? ¡Jajaja! Es que no sé No sé las cosas que hay tampoco Vale, escúchame Vamos a Vamos a construir el murete Y ahora lo hacemos Para que no estén viendo todo esto Cortaré por aquí Y cuando esté construido Pues tal Vamos a estar talando árboles Y todo el rollo, ¿sabes? ¿Qué un coñazo? Vale, perfecto Vamos a ello Vale, pues ya hemos creado el murete Hemos creado el muro entero No, hemos quitado esta parte de aquí Porque eran muchos troncos Y era imposible O sea, ya estábamos aquí cortando Hemos talado de árboles de por allí De esa zona Lejos Porque nos habéis dicho Lo de la casa del árbol y demás Así que no talamos por aquí más Más arbolitos Y hemos hecho hasta aquí Ha dicho Braster Que se lo ha inventado Que no puede subir por el acantilado Yo creo que sí que puede Es que si no, tío Si no nos vamos a pegar una pala Una paliza de talar árboles, tío Que hay que talar ahí 100 árboles Sí, 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 sí ¿Deforestamos todo esto? Pues hemos hecho O sea, no hemos puesto esto aquí Decídnoslo por los comentarios Si tenemos que poner o no Porque No sé si van a subir o no A mí me molaría hacer aquí Una Una escalera, tío Para bajar Al agua y lavarnos Y vamos a hacer la trampa esa feliz Bueno, hemos hecho esta puerta Que está más mal hecha La puerta del demonio, tú Te lleva Esa puerta la tenemos que reformar Reforma por sorpresa Vale, pues vamos a A chutar aquí Vamos a chutar aquí La trampa está feliz cumpleaños Tú, que la vamos a hacer Para cuando Entren los Enemigens ¿Y dónde está la trampa? Braster La trampa Pues en trampas, hijo Sí, trampas aquí Vale, hacemos la trampa Feliz cumpleaños ¿No hemos dicho? Sí Vale, que sería esta Y ahora la has roto Y tiene que ir Justamente Aquí Mierda He rotado más, tío Tálate unos árboles, sí Porque esto También necesitamos árboles Pero de aquí no tales, tú Que sí, que sí Que paso yo de ir a tomar por saco Bueno, bueno Vamos a atalar de aquí Vale, voy a pillar los palos Y esta trampa necesitamos ¡Hostia! Que me cae el Encima ¿Cuatro palos? No, meto dos Cuerda, tú ¿Tienes cuerda? Eh... No tengo cuerda, tío ¡Pu! Estoy metiendo palos normales Hay que pillar más palos, eh De los normales Voy a cortar este árbol Ahí, ahí No, no, no Ve, 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 ve Eh... Hay un montón de palos Los dejamos ya hechos Ah, es verdad, tú Los cortamos el otro día Vale, pues pilla palos Y nos falta cuerda, eh Que no es... Yo creo que eso Lo tenemos que coger De alguna maleta, tío Algo, ¿sabes? Escucha, 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 escucha ¿Por qué no vamos...? Vale, solo nos queda cuerda Escucha No hemos ido a ver Lo que hay en el barco Me ha puesto lo que quiera A que en el barco hay cuerda ¿Tío o qué? Me ha puesto... En el barco hay cuerda, tío Cuidado Que te... Que te va a matar Vale, a ver Va a ver... Tira tú primero ¡Uf! Ven tú, ven tú Voy a jugar al call Ah, que los ordenadores Te dan los... Dan electrónicos Los chips, tú Sí En las maletas No me has encontrado Nada de cuerda, tío Escucha ¿Y si en vez de jugarnos La vida...? Yo me la voy a jugar, eh No tengo problema No hacemos... No hacemos una... Una cosita de estas, tío ¿Una barca? Pues sí Vale Júbatela Yo ya me la estoy jugando No pasa nada, eh Está muy tranquilo el mar Sí Tranquilísimo Muy tranquilo, muy tranquilo Como que no se ve nada, hijo Escúchame, hazme caso a mí, tú Que yo soy... Está la mar picada ¿Hay una revista, tú? ¿Qué es esto? El Ola Ah, no El Ola No, no Es una revista Sin más Vaso de leche ¿Cómo que yach? Cogí una foto Dinero Tío, no hay cuerda aquí, tío Brast ¿Qué pasa? No hay cuerda, Brast Mira, algo Mira ¿Alma? ¿Esto qué es, tú? No lo sé Eso habrá que... Esto hay que abrirlo con algo Y habrá aquí algo, ¿no? No se ve Mira, se puede... Se puede dormir aquí Sí, se puede dormir aquí Uy, uy, uy Frío, 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 frío Estoy teniendo mucho frío, ¿eh? Bua, bua, bua Nos morimos, tú Frío Hazte una hoguera Hazte una hoguera aquí, tú Sí, aquí Con mis huevos voy a hacer una hoguera Que sí, que sí, que sí Hazte una hoguera que nos morimos, tú Que no puedo hacer una hoguera Que no tengo material para hacer una hoguera Yo tengo... No me deja, tú, hacer la hoguera aquí ¿Y aquí arriba? ¡Mira, cuerda! Dos de cuerda aquí Vámonos Una Y dos Aquí, píralas, píralas Otra, vámonos, vámonos Vámonos tú Y otra aquí, y otra aquí ¿Dónde? Aquí Vale, 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 vale Pues ya está Vámonos, vámonos Guau, guau, guau Como nos venga un tiburón yo me cago, ¿eh? Sí, bueno Yo no tengo idea, ¿eh? De ese tiburón, ¿eh? ¿O no? No, hay que hacer la hoguera según salir, ¿eh? Nos vamos a morir, ¿eh? ¿Qué va, qué va, qué va? Una castaña O sea, una castaña Una tortuga Una castaña, tú Una castaña en forma de tortuga Vale, déjame que coja esta mina Y vamos para arriba Nos está bajando No la vida Lo de la derecha Que no sé lo que es Lo de la derecha es Hasta donde se recupera la estamina Es como el cansancio ¿Sabes? Vale, creo que por aquí Tiene razón Y no pueden subir los caníbales, ¿eh? Porque no he podido subir yo Y más caníbal que yo No hay ninguno Vale Voy a encender las dos hogueras, tío Enciende, enciende Oh, hay comida No he podido encenderla Me cago en leche Tío, hay que hacer otra puerta Voy a hacer la trampa, ¿eh? Que viene gente ¡No! ¡Toma! ¡Se lo ha comido tú! ¡Se lo ha comido! ¡Míralo! Está clavado como un pinchito moruno ¡Feliz cumpleaños, baby! ¡Hala! Al carrer Me voy a calentar, ¿eh? Un poquito Ah, sí Se repara con palos ¿Cómo? Sí A ver, a ver Espera Atento Vale, no salgas, ¿eh? Por la trampa ¿Por? Pero esto no funciona, Braster Estoy en el medio y no va, ¿eh? Mira No, no, no Que sí que funciona Ah, hay una calavera Vale, vale, vale Entiendo ¿Cómo no va a funcionar? No sé A ver, pasa por ahí No, no, no Sí, estás tú que paso ¡Qué malo, qué malo, qué malo! Vale Entonces Ven aquí que yo tengo que... Ya hay que recuperar un poquito Vale Tenemos ya hecha la trampa esa Y hemos visto que funciona Porque se ha metido un castañazo Bastante libre Menudo castaño, ¿eh? La virgen Vale, vamos a quemar a estos Vale, ya no tenemos frío Ya estamos bien de frío ¿Qué te parece si dormimos un poquito Y salimos a explorar un poco? Porque, total Tenemos ya todo esto hecho Y más o menos esto Se puede dormir ¿Se puede dormir? Oh, grudo Sí Pues, Z Vale A dormir Ahora tendremos hambre Y no tenemos comida Míralo Tenemos hambre Y, Seth Seth, ven aquí Bebe Vale Vale, bebo Y comida yo no tengo, me parece Ah, sí, tengo un trozo de carne pequeño, tú Lo voy a hacer, ¿eh? Habría que cazar, ¿eh? Braster Sí Lo sé Y nos deberíamos hacer algún arma No sé cómo Algún arma Mira, yo Tengo No un arma Pero tengo una cosa que es muy útil Que es esto Que es para reparar las cosas ¿Y eso cómo lo has hecho tú? Esto lo he hecho con Con palos Sabia Y cuerda Y telas Y telas Vale, yo telas no tengo Y una piedra Porque, mira Si te... Escucha Han vuelto a reaparecer los árboles ¿Hola? Sí Ah, sí Porque eso lo tengo puesto Está puesto que Que cuando Cuando talas Claro Claro Por eso cuando hemos cortado tanto árboles Han reaparecido enseguida Vale, 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 vale Mira, mejor Perfecto Pues escucha Eh... Vamos Nos hacemos un arco A ver si podemos hacernos un arco Eh... Venga Sí Vale, a ver Vamos a intentarlo Era Tienes cuerdas, ¿no? Cuerdas tengo Una Solo Uh Vale Pues el arco se hace Con una cuerda O sea, coge un palo Una cuerda Y una tela ¿Y tela? Sí Vale, tengo el arco Y yo Tengo el arco, mira Vale, a mí me faltan flechas, bro Claro No tengo flechas Te puedo tirar aire Tú persigua, tío Te veo que tiras flechas Ah, es verdad Te vuelve la flecha a ti, tú Sí Flecha loca Que me muero de hambre Tú, hay que comer, ¿eh? Sí Vamos a hacer la flecha rápido Tengo flechas para hacer con huesos ¡Hola! Me estoy comiendo una... Buah, comida carbonetti, tú Bueno, bueno Madre mía Vale ¿Cómo se hacen las flechas? Vale ¿Tienes huesos? Sí, tengo mazo Seis Vale, pues Eh... A ver Tres huesos Y dos telas Creo No, pero esto es una armadura de huesos, tú ¿Sabes? No, no me refiero eso Con un hueso Y las plumas, creo Pluma Y hueso Flechas de hueso Y un palo Ah, vale Pero son Son, son, son Cinco plumas Cinco huesos Y un palo Vale, he hecho Vale, he hecho unas cuantas Yo también Vale, he hecho Una, dos, tres Cinco flechas Yo tengo cinco flechas Vale, pues con eso yo creo que podemos cazar algo, tío Porque yo me voy a morir, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Hay que cazar un bicho, tú ¡Ostras! Cuidado, 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 cuidado Madre mía, madre mía ¿Por dónde salimos, tú? ¿No habíamos hecho otra puerta? Por la puerta, ven Es que esa puerta está mal ubicada, no Lo siguiente, ¿eh? Está mal hecha Mal ubicada Mal todo Lamentable Ay, Dios Vale, hay que cazar Yo qué sé Algún conejo, ¿no? Habrá conejos por aquí Ah, mía, si no hemos dejado troncos por aquí, loco Sí Vale, pues vamos a investigar un poquito Y a ver Buah, deberíamos haber cogido palos, tú, para hacer la hoguera y piedra Bueno, yo tengo, yo tengo Tengo palos aquí a tope Mira, puedes coger vallas venenosas O sea, vallas Sí, pero son venenosas No, estas no Estas estaban limpias Pues sí, parece que están bien Vale Si seguimos por aquí Vamos a ver Me lo seguiría en cambio Parecemos una atahualpa, cambio Vamos aquí con él Eh, veo algo, ¿eh? A ver ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué es el qué? Ah, no, es una roca, sin más Madre mía Madre mía Increíble Vale, vale, vale Increíble una roca Yo sé que veo algo, mira ¡Ah! ¿Qué haces tú? ¡Lagarto, lagarto! ¡Un lagarto! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Toma! ¿La has matado? Sí Vale Mira, mira, mira Piel, tú Pillamos la piel juntos a la vez Va, una, dos, tres ¡Buah! De esta manera, de esta manera creo Que sí que nos la da Vale, pues hacemos una hoguera Y comemos del lagarto, ¿no? ¿Qué te parece? Una hoguera chiquitita ¡Ah, mira! ¿Qué coño? Bueno, acabo de mangar ¿Tienes piedras? Tiene que haber piedras por aquí ¿Aquí hay otra? ¿What? ¡Un pájaro! ¡Plumas! Eh, escucha, Galgo ¿Qué? Si miras para abajo con la flecha Y le das a la R Te cambia la flecha ¿A madera o...? A mí no ¿Escucha? No A mí no, porque no tengo otras flechas, ¿sabes? Vale, voy a hacer el lagarto, eh Por si acaso Vale Conejo, conejo Mátalo, mátalo, mátalo ¿Dónde está? No lo veo Mira, ahí veo Hay maletas, eh ¡Mira, mira! ¡Tirole atrás! ¡Buah! Es que corre mazo, tú Corre muchísimo, tío Voy a romper estas maletas, eh ¡Buah, justo! Estoy apuntando a la maleta Vale, escucha, escucha, escucha Eh... Hay analgésicos de estos ¡Ropa! ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡Ule! ¡Pájaro! ¡Mira, mira! ¡Dos pájaros! Lleva cuidado No me vayas a dar ¡Un lagarto! Las del 15 a mí Toma Va a ser malísimo, eh Con las flechas Aquí en el fondo del lago Hay una maleta Aquí en el fondo del... ¡Hay maletas aquí, tío! Escucha, Braster Yo estoy intentando pillar un poquito de comida Porque si no luego... Sí, sí, sí Luego vamos a sufrir Sí No sé de dónde he dejado la hoguera, tú ¿Nos hemos liado con el conejo, tú? ¡Buah! Aquí hay otro conejo ¿Dónde hemos dejado la hoguera, tío? Ni idea ¿Hola? ¿Y la hoguera? ¿Otro lagarto? ¿Le voy a matar? Toma Pilla... Pilla la... La esta Una, dos, tres Perfecto Perfecto Vale, pillamos el lagarto Mira, aquí tenemos un laguito, tío Pequeño, sí A ver, agua ¡Ojo! Vale, pues esta es agua buena, eh ¿Qué me ha pasado? Solo tengo una piel de lagarto ¿Cómo puede ser eso? Escucha, yo necesito... Aquí está la hoguera, Braster, tú Voy a hacer la hoguera, eh Vale, mira Sí, sí Vale, voy a echar hojas, tú Vale, y meto las... Tengo tres lagartos, eh Tres lagartos he metido Es que no se ve nada Vale Esto, dinero y hojas Échale dinero, tío Échale billetes Arde mejor Échale billetes Vale, pues de momento Vamos a ver si encontramos algo por aquí Qué hacer Y tenemos que hacernos más flechas O sea, tenemos que matar a más tipos de esos Quemarles y huesos, tío Me voy a comer un lagarto Sí O... O también podemos hacerlo con ramas, ¿sabes? Que... Guau Da la hostia esto, eh A ver ¡Adiós! Pero si ya... Con una... Ya lo tengo todo Con una... Guau, hay mucho aquí, tú Guau, guau Pues... Hemos hecho... Hay que hacerlo en casa esto, eh Sí Vale, pues... Vamos a investigar un poquito por aquí, ¿no? O qué susto me he dado Me cago en mi vida ¡Eh! Un campamento Aquí tú A lo mejor encontramos a los pasajeros ¿O no? ¿Qué dice? Aquí hay un campamento, eh ¡Una cazuela! O mí Aquí tienes una cazuela, eh La puedes coger ¿Naster? ¿Qué? Me he quedado aronadado, tío Tienes una cazuela ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, peces, tú! ¡Tú, peces, tío! Vale, vale, vamos ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, espera, espera! A ver Si con esto ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Alma! ¡Alma! Pececito ¡Hola, mira! ¡Es un pedazón la Dori! ¡Es la Dori! No, no puedo llevar más peces, tú Menos más que no se mueven mucho ¡Ah! ¡Pero que me has dado, melón! Te he dado en el pie, sorry Tú, tú Que no puedes llevar más peces, tú Que les estás sacando de aquí Los voy tirando Los vas tirando Solo puedo llevar tres Solo se puede llevar Tengo palitas energéticas, tío Los habrá ¡Ojo! ¡Hala! ¡Mira tú! Eh, galgo Mira, mira, mira esto ¡A la verga, güey! ¿Estos eran los... Los tíos? ¿Has visto lo que acabo de coger? ¿Qué coño? Es que sé Un cóctel molotov Un molotov, tú Pero acabo de coger del suelo Pues cuando vengan los caníbales Ya sabes Lío Lío del bueno Qué mal rollo Vale, hay pajaritos Tío, tenemos que encontrar Tenemos que encontrar a... A mi hijo, tío Están aquí haciendo el pargel ¡Ah, gente! ¡Es susto! Me ha dado Dale, dale, dale No le he dado ¡Va con el culo! No tomas flechas, tú ¡Cuidado! ¡Cuidado! Al carrer ¿Hay más? No ¿Seguro? Yo creo que no, eh ¡Qué pasmo me ha dado! ¡Oh, un ciervo! Estoy viendo de... Estoy viendo un ciervo ¿Dónde? Aquí, ven Agáchate, agáchate Le meto un flecho, eh Espera, 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 espera Le damos los dos, eh Que no sé con cuántas muere Va Una Dos Y tres ¡Ah! ¡Oh! Maldita sea ¡Muérete, bambi! Corre Aquí, aquí, aquí Al carrer Han flechado, tú Vale Pillamos la esta, eh Una Dos ¡Oh! Vale, vale, vale Lo he dado Vale, lo tenemos Mira Flechas Vale, pues hemos cazado un ciervete Hola, qué asco, eh Tíralo por ahí Escucha Tú no estás infectado ni nada, ¿no? Vamos a volver a casa ¡Ostras! Buah, buah, buah Mira a ver si estás infectado Porque la sangre O sea, yo te veo manchado de sangre Baja y bañate Vale Me tiro desde el acantilado No, hombre, no te tires Vale Baja por aquí Yo creo que era Yo creo que ya es hora de volver a casa, eh Sí Yo creo que sí Vale, pues hemos Tenemos que mirar Las Me voy a limpiar, sí Tenemos que mirar por la zona de casa, tío Vale Me he lavado, me parece, ¿o no? Sí, me estoy lavando Me he lavado Vale, pues esto Para beber agua está de puta madre también, eh Pues sí Lo tenemos justo delante de casa ¡Ah! Un labarto Sí, hay que pillar comida, eh Un conejo ¡Oh! ¡Qué tiraco, tú! Escucha, mira Acabo de coger yo el lagarto, la piel ¿Tiene este lagarto la piel? A ver No, este lagarto ya no tiene piel Tiene lagarto Vale O sea, que tenemos que coger la piel los dos a la vez Sí, a la vez Porque si no se nos lea Aunque yo te digo que Que solo me da O sea, que Que posiblemente Se lo dé a uno Aunque lo cojamos los dos, eh No, porque yo tengo Tres de lagarto Y hemos cogido Más de cinco lagarto Puede ser, eh Puede ser Por aquí no, eh Por la puerta no Vale, vale, vale Hay que hacer otra puerta, eh Sí, hay que hacer Yo diría de varias Hay que hacer otra puerta Porque si no Vale Pues ya estaría Pues Vaya tela Pues hay que Nos tienen que decir en los comentarios Sí Tenemos que hacer aquí El tema de la La muralla Tenemos que hacer una escalera ahí Y luego ¿Qué más? Eh, varias puertas, tío Varias puertas Y yo creo que con esa trampa De momento nos vale ¿No? Yo creo Yo creo que sí Yo creo que Que con esa trampa A no ser que Luego pongamos más Sí Es que tampoco vamos a poder poner muchas Porque si no Vamos a tener que hacer Bueno, lo que más trabajo nos ha costado Ha sido reunir todos los trompos Los palos, sí La cabaña Y la muralla, tío La muralla ha sido lo más pesado, eh ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Dónde viene? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Lo estás viendo, no? A ver ¿Por qué? Mira, mira ¡Oh! ¡No lo ha dado, no lo ha dado! ¡Que no lo ha dado! Eh, no estoy disparando nada Sé que soy un melón ¡Uh! ¡No! Tú, este es el caballero oscuro, eh Vale, voy a quemar a este fulano, eh Rápidamente, tú Sí, quémalo, quémalo Buah, me he manchado otra vez de sangre, tío Me cago en su padre Venga, ven, ratón Yo también me estoy manchado de sangre A ver si vienen, tío Y que se coma la trampa ¡Vente! No viene Galgo, yo diría de dormirnos la siesta un rato, eh ¡Olé! Este sí que ha picado ¡Mira, mira! ¡Ahí tengo un arma! Este sí que ha picado Cuidado, cuidado Que la estoy volviendo a... Me lo llevo Perfecto Vale Tío, va cayendo ¿Qué es esto? Vale, sí, sí Vamos a ir a dormir, tú Porque se nos va a liar, eh Sí Se nos va a liar Como siempre al final del capítulo Tú, no sé por qué Se nos lía Vale, este tío No sé qué lleva en la espalda Lleva como brazos Vale, ya no lo veo Pila los huesos, tú Huesito, huesitos Pila los huesos Y ya con esto Tenemos que hacer Pied... O sea, tenemos que hacer flechas Para la hora de cazar Y luego, ¿qué más tenemos que hacer? Algún arma, ¿no? Para tu capítulo Hacemos algún arma, a ti Sí, yo... Yo por mí Vale, pues hacemos algún arma Perfecto Pues nos vamos a despedir aquí, Braster ¿Qué te parece? Muy bien, Calquito Me tengo que limpiar Eso es Y nos vemos en el siguiente Ahora, yo creo que Luego podemos hacer la puertita Ahí ya ¡Hasta luego, Edín! El próximo capítulo En el canal de Braster, eh Señores Ahí la tenéis ¡Hasta luego! Nos vemos Pues ya estaría ¿Qué te hago en la hostia, tú? ¡Qué me tengo en la hostia!